This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá Bajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en los tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La mic también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovecho En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque yo prepide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Le tanto bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia loca Porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que esta cansada de la soledad Por eso le da Coña maravilla Es soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Te onda suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo, putísima Soledad Cuando esté en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Soledad Cuando esté en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da, baby Te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el blu me lo bajo extrae La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se menea la abusadora Esto es que la secuestro Y me la llevo de aquí ahora A mí siempre la galleta pa' mí Tú se pegó a chapear A la VIP Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena Baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro Si se da, nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te llegas Y sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos, baby Y ya, 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 ya Foro Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y los Inlusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Yeah Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa La posa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes Que viente Ve tu mirada no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Daría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Y quiero repetir Encima de mí Quiero volverte a sentir Contigo la pasé Cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No, 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 no No, no, no Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, huele, yeah, huele Mike Towers Dímelo cero Yes, 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 yes Lelo Yasi Yeah Flow Music Y no me recorre Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la parto a los crayolas Mujeres como tú no las desea y las añora Diles que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Que yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Callao' bien discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y Terona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Que pereza, venla triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde saber no sale de mi cabeza Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, que le hizo Mike Towers, baby Mike Towers Santana de Golden Ball Esto es una combinación única en su clase, baby Las estrellas siempre andan juntas La Casa Blanca en sociedad de color de oro One World Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Que sí que fuera la única Que le presenta a mi familia y a mi gente Cáele pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy bajo el noche de sex A ti te gustan isleños Venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza ese Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada, baby, yo soy turista A mí voy El clima cálido Llegamos en el party Vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos Aunque la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más Pero olvidarte yo a ti jamás Me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal Quiere que yo la saque a janguear Ella pues nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa Como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza, en playa, en inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el ex Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza, en playa, en inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Te gustan isleños Y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son Para que con el combo la busquemos No debes que se rigen venenos Entre tú y yo Todo fluido Quieres irte de viaje Elige entre Paris o New York Pero siempre volvemos Y estamos chill Llegamos a la isla y fumamos Yo te consigo la cojones de mi guayonet Porque pregunta que haga pa' ti tengo sed Si te propongo que te mude Yo no sé qué me dirías Pero hueco, tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo Me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza, en playa, en inglés Yo no quiero ser tu ex Yo no me frunza el sex Yo a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perrejito en plaza, en playa, en inglés Yo no quiero ser tu ex Hoy va a haber noche de sex Y a ti te gustan isleños Venga dale, niégate Mike Towers, bye bye En meta Quevedo Young Kings, baby When we could be superstars We've been rather wrecking cars Hey bro, is that jambo? What does that say for us? Kicking up all the rest Yeah, we could be superstars But I'm pretty sure our time is up And so we fell off the skinny drops So we're waiting for y'all Let's play go ahead of So you my nigga, I'ma be your killer Nobody gonna play with you, man, I'm with you Go against any nigga, like fuck this glitter Skeet all the dirt, I'm bitching I put an end for you, I spend for you Whatever you with, I'm with it How you gon' cross a nigga, I'm rocking with you I got you lit in the city I been multitasking, rapping and being a daddy To my little children I been spinning on benders And spinning and spinning and spinning And spinning until I'm dizzy I do all the smack, he never step or help When none of you killin' You throwin' a lot of cap and watch when I catch I'ma whack you in front of witness Damn, I knew you trippin' We could've been superstars Remember when we were jacking cars Now it's not safe for you You switch like a pussy, lil' bitch Damn, I knew you trippin' We could've been superstars I ain't helpin', now I'm reminisced Remember when we were jacking cars Now you better keep your distance Cause it's not safe for you You switch like a pussy, lil' bitch I'm falling in the funny goyard Desde que yo hago dinero me quieren odiar Odiame to' lo que quieran Pero como quiera yo voy a cobrar Tengo una shorty que es de Venezuela Se pasa a Miami y vive en Doral Me gusta gastar Si yo me muero mañana Dime de qué vale ahorrar Estoy en Sofía comiendo linguini Joven leyenda real como Vinny Yo soy un mago En to' lo que hago Me monto encima La pista de Houdini Tengo dos piezas encima Pero no hablo de un trejebaño bikini Todos los masajes son a domicilio Mírame, tengo en los ojos suquini No me llames si no es pa' josear Si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz Son asesinos solo ayer Ey, a los brothers le achacaron 15 carjacking De ley me llegaron las libras de Mackie En la industria musical yo tengo el respeto Desde Don Omar hasta Yankee Siempre los ojos chinos como Jackie Joseando todos los días en gorra y en white Cruzando de Hialeah a Little Lighty Tú no vas a poder con el lápiz de Mikey Ey, estoy conectado con los morenos Haciendo movidas grandes Sigo repartiendo el veneno Todos los que antes me fronteaban Están perdiendo terreno Tú sabes cómo corremos Por dinero yo me arriesgo Ey, ey I'm on my money, nigga Don't you ever let a bitch get in between Las cosas yo las digo una sola vez Cabrón, no me gusta repetir Voy a seguirle mandándole fuego Hasta que los vea derretir Y yo no me he ido, cabrón Sigo aquí, pero algo me dicen el John King My Towers, nigga We could've been superstars Remember when we were jacking cars Now it's not safe for you You switch like a pussy lil' bitch Damn, I knew you trippin' We could've been superstars Can't help it, now I'm reminiscing Remember when we were jacking cars Now you better to keep your distance Cause it's not safe for you Cause it's not safe for you I ain't slimming, I'm grimming I ain't slimming, I'm grimming No, 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 no... Oh, oh... Oh, oh, oh... My Towers, my Diaz, my Diaz, my Diaz, my Diaz, my Diaz, my Diaz Mmm... Nice, 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 nice Que tan loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre el y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría Si me dieron solo 24 horas yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor cegaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejarías Que sonrín y depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que novia mía, no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya, fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía De los corridos originales Como Mike Town Desde PR Indica mi compa Hasta Califas Pariente Aquí el polvo se vende No hay problemas con la ley Las ligas voy reventando No se asusten, soy malandro Entre el refuego me crié Y pa' cuidarme hay con qué La clonada retombando Por las calles de mi baldo Sí, la placa ya sabe que voy manejando yo No se metan conmigo, saben que voy compón Le maté amantes a la cadena, se ve cabrón Traigo froso el cuello, pero frío el corazón Con PR me enseñó el respeto Mi palabra cogió peso Salgan pronto los que se fueron de preso Flores pa' los muertos Yeah Yo nunca envidia' Yo siempre esperé mi momento Gracias a la conexión que tenga el extranjero Ese es mi pariente Con o sin dinero Sigo siendo el mismo Nací pa' ser el rey Corono y celebro los negocios que cerré Una por la que muere Esperándome en el fe Raro el que siga dudando Por mí que sigan hablando En la muñeca un patec Es que sobran los de cien La mente siempre está en blanco Y tengo vi La o el banco, sí La placa ya sabe que voy manejando yo No se metan conmigo, saben que doy tofón Le maté amantes a la cadena, se ve cabrón Traigo froso el cuello, pero frío el corazón Young Kings, baby A huevo viejo Empresa SM Mafia de la calle Chavacali, huevoputa Chavacali, huevoputa La clara, huevoputa Enfimor Mi Chavacali ¡Gracias! Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes o la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Todas mujeres a ti te quieren robar, no es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de llamar y comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otras no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Y hoy ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierdes o la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mi no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Si eso es la caramelo, pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelve y comete, siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Yeah, yeah, yeah This is a remix El negrito claro Karol G My Tower Dímelo Notay High music, high flow High alquimico Diné Yazo Pa Tiene Cush y Haze también, pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea La soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da En soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ellas y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero ahorita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran después quieren arreglar Le envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de 100 es que ella desemmoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía, eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas, la champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sundada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así, juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está casada de la soledad Por eso le da con llamarme Es soledad, cuando te la soledad Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privado Olvídate del first class Hoy te onda con una estrella fugaz Monté creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Te onda suerte Finísima riquísima Soltera solicitada Y pa colmo putísima Tú tienes soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, baby, te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculer y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brume lo bajo extrae La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco a pillar y dejo a ella A ver si como ronca se venía la abusadora Estoy que la secuestro y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad que ella está pa' me O se pegó a chapear a la vea y vea Y no calientes la comida si no te la vas a comer Que tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tenerle da' Oh yeah Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te llegan Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby For, for Try you, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y Los Illusions Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Keanu